No tengo nada en contra de tus amigos, me cae muy bien. Está claro que nuestra vida ha cambiado. Tengo que ayudar a Charles a terminar su película. También podrías quedar con chicos que no van por ahí con cámaras y maquillaje de monstruos. ¿Puedes cerrar los ojos, por favor? Sí. Y... ¡Acción! ¡Chicos, cuidado! Un tren de carga en dirección este ha descarrilado, aunque aún no sabemos qué cargamento llevaba. No podemos contárselo a nadie. Lo sé. Tengo entendido que le preocupa nuestro cargamento. Coronel, no hay nada más que yo deba saber, ¿verdad? Le aseguro que la respuesta es no. Nos ha llamado gente que ha encontrado perros del pueblo, pero las llamadas no son del pueblo. ¡No, sí! Es como si hubiesen salido corriendo. Tengo daños materiales. Tengo robos. Nueve personas desaparecidas. Aquí están pasando cosas que no puedo explicar. Tenemos que encontrar esa cosa. Esto no me gusta. ¡Corre! Yo lo vi, pero nadie me cree. Yo sí le creo. ¿Pero qué? ¿Pero qué?